Seguimos hablando de educación porque las regiones autónomas del país urgen de un presupuesto para implementar el sistema educativo autónomo regional que hace años se creó pero que no funciona. Michelle Polanco Alvarado nos continúa informando. El sistema educativo autonómico regional es un subsistema al igual que la primaria, secundaria y universidad. Este está diseñado para atender a los niños, niñas y adolescentes que viven en un entorno cultural distinto en las regiones autónomas del Atlántico. ¿Por qué es importante que se ejecute este sistema como se debería? Porque de otra manera no podemos alcanzar el propósito de una educación de calidad con pertenencia y equidad. Es decir, ese es el modelo que hemos escogido y más que escogido es el modelo que hemos diseñado de manera participativa desde la costa para que se implemente. Sin embargo, el CEAR no cuenta con presupuesto necesario para llevarse a cabo. Esto se traduce en falta de texto, falta de capacitación a maestros, por mencionar algunos problemas. Los currículum que en su momento se elaboraron, que eran currículum pertinente, ¿verdad?, a la situación multilingüe y pluricultural, quedaron, estamos hablando de hace 10 años aproximadamente, ¿no se implementaron? Bueno, no se, no se, no se, llegaron, llegó un momento que dejaron, no se implementaron, no se terminaron de validar y después no se implementaron y ahí hay situaciones en que todavía no se implementan. La voluntad existe, pero por ejemplo, hay regiones donde no tienen maestros que le enseñen a los niños en la lengua local, nativa, y ese va a seguir siendo un problema por el nivel cultural que hay en esa zona. Entonces se necesita un esfuerzo muy serio desde ahora para seleccionar jóvenes que quieran dedicarse al magisterio, formarlos como maestros y que quieran quedarse en sus comunidades. Yo creo que ese va a seguir siendo uno de los retos de los problemas principales que van a enfrentar ellos en el futuro. Todo esto se ve agravado por la desarticulación del ministerio con las secretarías regionales de la educación, asegura este experto. El trabajo tiene que ser más integral, tiene que ser más participativo, no puede, esta articulación no puede recaer únicamente en un funcionario o en un número limitado de funcionarios, debe ser una cuestión colectiva que las estructuras de educación, tanto a nivel regional, municipal, comunitario, hablen un mismo idioma, es decir, persigan un mismo propósito, vayan así a la misma meta directamente, esto no existe. Todavía no han logrado articular y armonizar y coordinar las distintas posiciones, opiniones, etcétera, de los distintos grupos indígenas. De tal manera que eso también resulta un reto, y él lo ha presentado así, como retos a superar para que funcione bien el SEAL. Especialistas en el tema y en educación se reunieron para discutir y proponer soluciones a los obstáculos para que los niños, niñas y adolescentes de la costa atlántica reciban una educación integral. Michelle Polanco Alvarado, TV Noticias.